Hola, soy Marta Herrera con Faith & Realty y soy agente de bienes raíces en el área del Permian Basin. Ya sea que estás comprando tu primer casa o necesitas una más grande, si buscas una propiedad de inversión, a lo mejor dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Estoy aquí para asesorarte y guiarte y hacer el proceso lo más sencillo y menos estresante para ti. Cuando trabajas conmigo y mi equipo, puedes darte cuenta que somos personas reales, te hablamos con la verdad y puedes tener la seguridad, confianza y tranquilidad de que estarás en las mejores manos. No siempre vender es un proceso simple y agradable, por lo que te ofrezco recorrer el camino juntos y guiarte y educarte durante todo este proceso. Por lo que me comprometo a conseguirte la mejor oferta por tu casa y en el menor tiempo posible. Lo que me diferencia a otros agentes es la dedicación que pongo en cada uno de mis clientes. Me gusta educarlos para que así puedan tomar la mejor decisión a la hora de comprar o de vender. Gracias por acompañarme, no se les olvide compartir el video. Y si estás listo para comprar tu casa, llámame 915-319-4899.